Piense tener claro quién eras tú Dame un minuto si puedes Pa' ver en verdad quién eres Tantas preguntas se hacen mi mente Me hace sentir que estoy crazy Pienso que ya me odias, baby Necesito salir acá, caminar y irme de aquí Para saber yo ¿Quién eres tú? ¿Por qué no eres quien? Me enamoro a mí, baby ¿Quién eres tú? ¿Por qué cambiaste? Siento que te odio, baby ¿A dónde espera tu amor? Sé que no eres la indicada Cada, cada Me hipnotizaste con lo que dijiste Solo quieres ir y entrar a mi mente Aunque la mañana en mi cama estés No hay calor No hay calor ¿Quién eres tú? ¿Por qué no eres quien? Me enamoro a mí ¿Quién eres tú? ¿Por qué no eres quien? Me enamoro a mí, baby Me enamoro a mí, baby ¿Quién eres tú? ¿Por qué cambiaste? Siento que te odio, baby Me enamoro a mí, baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!